Hola, soy Edgar Vibar, también conocido como el señor Barriga, y esta felicitación de cumpleaños es para ti, Santi. ¡Felicidades por tu cumpleaños! Pásatela de 10, ¿qué digo de 10? De 100, de 1000, de millón. Celebra como nunca este tu día de cumpleaños. Pásatela muy bien. Ah, pero eso sí, no se te olvide pagar la renta.